¡Oh glorioso Colegio San Carlos! Un origen, historia y leyenda La proeza de Miriam Guillén Fecundó y tenemos que ser La proeza de Miriam Guillén Fecundó y tenemos que ser Pobladores de nuestro terreno Propusieron formar un ideal Comentando la ciencia y cultura El futuro de tu población Adelante Colegio Anhelado Tus docentes los que potenjunden Fue enseñanza la más productiva En favor de nuestra juventud Tu trabajo colmado de gloria Regocijo con la que lloró Con esfuerzo la cumbre alcanzaste Para el centro de la sociedad Impulsando fervor y respeto Sois la corcha que vas a guiar Con fútbol, grandes son y valores Para el mundo de nuestro Ecuador Tus alumnos los más importantes Son motivo de tu orientación Las virtudes humanas adornan La nobleza de su corazón Adelante Colegio, adelante Por tu luz, esperanza y tesor Reverente, admira tu pueblo Porque eres el que me ha ido a su Oh, glorioso Colegio San Carlos Tu origen, historia y leyenda La proeza de Miriam Guillén Que junto hoy tenemos que ser La proeza de Miriam Guillén Que junto hoy tenemos que ser